Como ya sabemos, Tibia está repleto de ítems, algunos con menos valor y otros con más. Siempre hay ítems que la gente estará dispuesta a pagar mucho por ellos, y también otros que los encontrarás botados en cualquier calle de tu ciudad. Pero hay un cierto número de ítems raros, y prácticamente inobtenibles. Hay ítems que incluso mucha gente desconoce, sin embargo, han sido misterio para muchos de nosotros que incluso los hemos visto tras una puerta con llave o en alguna área del mapa de Tibia. Por dar un ejemplo, tenemos la Spike Sword en Rodgard, que a pesar de que podemos verla en la isla, aún no se ha sabido de alguien que la haya obtenido mediante alguna quest. Sin embargo, no hablaré mucho al respecto, debido a que tengo un video sobre la Spike Sword, el link aparecerá al final del video por si quieres verlo. Pero sigamos, en este video hablaremos sobre 5 ítems raros de los tantos que hay, que a mi me llaman la atención, y me imagino que a muchos de ustedes también. Son ítems que se han visto físicamente en el juego, pero que nadie, o casi nadie, tiene la dicha de tenerlos en sus manos. Así que comencemos. Empezaré hablando de la llave 0000, se dice que esta llave se utiliza para abrir todas las puertas de Tibia, sin embargo, según información ya no existe esta llave. Shapeshifter era la persona que logró hacerse con la llave ya hace algún tiempo atrás, y muchas otras llaves únicas. Pero desafortunadamente, como si se tratara de una maldición, nuestro amigo Shapeshifter fue hackeado, y su llave junto con otras más que formaban su colección, fueron robadas. Según se cuenta, esta llave fue creada cuando Shipsoft aún no era una empresa grande, y fue creada por un god con el fin de abrir puertas para hacer pruebas o proteger ciertas áreas, y por alguna razón terminó en manos de un jugador. Tiempo después, Shipsoft deshabilitó la llave para que no funcionara más, pero si la llave aún existe, aún quedará como un buen recuerdo de tiempos pasados. Imagínate poder abrir todas las puertas del juego, sería genial. Hablar de los Dragon Scale Legs significa hablar de los pantalones más poderosos y raros de Tibia, estos son imposibles de conseguir, y por obvias razones, son muy raros. Hay uno de estos en Titania, según se dice fueron obtenidas por el jugador que compró la cuenta número 100.000 de Premium Time, y como recompensa le dieron los Dragon Scale Legs. Hay quienes dicen que hay otro par en Antica, se puede ver en la sala de Cazordón, y en Pithus de Rotten Treasure se ve parte del conjunto del Dragon Set. Hace algún tiempo, la persona que poseía los Dragon Scale Legs abrió un tema en el foro oficial de Tibia, anunciando que los vendía por el precio justo, y las ofertas no se hicieron esperar, al final no sé bien si lo vendió. Pero hay quienes dicen que un par de Dragon Scale Legs fueron tirados al agua, espero que este no sea el caso. Hablar de la Solar Axe es hablar de la hacha de una mano más fuerte del juego, esta hacha la posee un pequeño grupo de personas. Cuando Tibia decidió que ya no habría más GMs, les dio a todas las personas, que en ese momento eran GMs, una lista de ítems que podrían obtener. De todas esas cosas de la lista, 3 personas eligieron la Solar Axe como regalo, e inmediatamente empezaron las subastas por esta hacha. Aunque hay más de una en el juego, esta hacha es prácticamente imposible de conseguirse, así que por eso pienso que también es apta para estar en este video. ¿Quién no quisiera tenerla? Actualmente me parece que puedes agregar una oferta para esta hacha, así que si tienes todo el dinero de Tibia, puedes intentarlo amigo. Inevitable no hablar de las Boots of Water Walking. Lo primero que tengo que mencionar es que estas botas son idénticas a las Soft Boots. Los rumores dicen que estas botas te permiten caminar sobre el agua, aunque también se dice que te permiten caminar a una velocidad normal bajo el agua. La mayoría dice que no es posible conseguirlas, y me incluyo. También algunos piensan que solo es una broma o una decoración por parte de Shipsoft. Se le puede ver en la Serpent Tower de Ancrag Moon, pero debes ser cuidadoso, ya que en el camino te encontrarás con algunos Fire Elementals, Behemoths y Dijins, entre otros. Estas botas, según registros, nunca han sido obtenidas. Ya por último, no nos podemos ir sin hablar del Blessed Shield. Este es el mejor escudo de Tibia. Según se cuenta, este escudo ha sido regalado un par de veces por los Goots, a la gente que ellos creen dignos de tenerlo en sus manos. Según el cuento, Lightbringer fue uno de los propietarios del Blessed Shield, sin embargo lo vendió. El comprador había hecho una oferta que él no podía negar. Le había dado su mano en matrimonio. Este escudo prácticamente es inobtenible, debido a que solo los Goots pueden crearlo. Después de unos años sigue existiendo la duda si aún existirá o no. Griffey, alias Samtu de Celesta, fue el único propietario del escudo que se sabe que existió. El escudo lo recibió como regalo en el servidor de Antica. Actualmente no se sabe nada sobre el escudo, y Griffey fue de hecho baneado en el año 2009. ¿Qué no daría por tener alguno de estos ítems de los cuales hablamos? Ten por seguro que tarde que temprano aparecerá una noticia sobre ellos, debido a que son ítems que la gente tiene mucho interés en conseguir. Pero lejos de ser fuertes o raros, son ítems que forman parte de la historia mística que envuelve a Tibia. Por hoy es todo, recuerda que a mí me puedes seguir en Facebook o Twitter, y los links los encuentras en la descripción del video. Espero que tengas buen día, buena tarde o buena noche. ¡Hail Tibia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!